Música Yo tengo las piezas cortadas para hacer el pantalón Pero si queréis ver como se hace de una manera más detallada Podéis entrar en mi vídeo por ejemplo el de la muñeca romántica En el de caperucita, muñeca acostada Podéis entrar y ver como lo hago de una forma más detallada Yo ya tengo las piezas cortadas Y una vez que lo tengo así Lo que voy a hacer es que voy a coger el dobladillo de arriba y el dobladillo de abajo Lo primero que voy a hacer Una vez que lo tengo así A ver Una vez que ya lo tengo así Cogido el dobladillo de arriba y el de abajo Lo que voy a hacer es colocar la tela así, derecho con derecho, de esta forma Y voy a unir Con un alfiler Voy a sujetar De esta forma me van a coincidir las costuras de arriba Vale, una vez que lo tengo así Voy a coser Desde aquí hasta arriba Rematando bien al empezar y al terminar Y en este lado igual Desde aquí hasta abajo rematando bien al empezar Una vez que ya lo tengo así cosido Abro Abro y coloco Una costura Con otra Cogéndomelo bien Ahí con un alfiler Para que no se me mueva Y en este lado igual Y ya voy Y ya voy a pasar una costura Desde aquí Dando toda la vuelta Hasta aquí Rematando bien al empezar Una vez que ya lo tengo así Le doy la vuelta Así me tiene que quedar el pantalón de la muñeca ¿Vale? Ahora le vamos a meter un ácido He elegido este tipo de cinta en color lila ¿Vale? Pero podéis elegir por la que más os vaya Con la tela que vais a utilizar Me cojo la aguja Esta con la que yo meto la cinta Y empiezo entrando por aquí Haciendo como un agujerito con la aguja Por ahí entro Y voy dando toda la vuelta Una vez llego aquí Salgo Y vuelvo a entrar Saltando la costura Y sigo Dando toda la vuelta Hasta llegar A la parte de delante Otra vez Y una vez que llego ahí Saco la aguja por ahí Y saco la cinta Así Y ahora me voy Y hago lo mismo En las patas Del pantalón Solamente que la cinta La vamos a meter Por la parte Por el lado Por el lateral En vez de meterla por el centro La metemos por un lado Me cojo aquí Y meto la cinta Yo os digo que si queréis ver esto De una forma más detallada Podéis entrar en otros vídeos Que tengo Donde lo explico más despacio Vale Porque ya casi toda la gente Que Que ve mis vídeos Ya sabe hacer esto Entonces tampoco me quiero Entro Y vuelvo a salir Por el mismo agujero Que he entrado Tampoco me quiero Poner muy pesada Con este tema Porque ya es una cosa Que ya la hemos visto Muchas veces Ahora entro por este lado También quiero hacer esta muñeca De una forma muy fácil Porque yo sé que hay gente En el canal Que a lo mejor No No sabe coser todavía muy bien O no sabe hacer una muñequita Con cara pintada Pues bueno Igual que hice con Ofelia Para que tengan la opción también De poder hacer algo más Pero también vamos a hacer Muchísimas caritas pintadas Muchísimas Vamos a ir haciendo Un poco de todo Después de esta muñequita Voy a hacer una con cara pintada Que yo creo que va a quedar También muy chulo Bueno Una vez que lo tengo así Yo ya me cojo mi cuerpo Y le quito todos los alfileres Que le había puesto Por la parte de abajo Los quito Esto ya está totalmente pegado Y si queréis coserlo Pues lo podéis coser Y le meto el pantalón Así Primero se lo voy a ajustar En la cintura Yo no tengo pensamiento De quitarle la ropa Esta de la muñeca Entonces le voy a hacer Uno Y dos nudos Si vosotras tenéis pensado Quitársela Pues hacerle solamente uno Pues si no luego os va a costar mucho Quitarle el pantalón Hago un lazo A ver Si me sale Hago así un lacito Y ya corto Las puntas de la cinta Y con un mechero Quemo un pelín La punta Para que no se deshilache Ahora Me subo hacia arriba Y hago lo mismo En los laterales Así de esta forma Nos tiene que quedar Esta muñequita Bastante grande Y va a costar un poco Que la vea Pero bueno Hago lo que pueda ¿Vale? Así quedaría ya Con su pantalón puesto Después le vamos a pintar Los zapatitos Se los vamos a pintar Pues mirad Le voy a hacer así La forma del zapatito Así en redondo Así veis Y en este lado Pues más o menos A la misma altura Pues lo mismo Así Y así ¿Veis? Así A ver Así Se los pinto Para luego Se los dibujo Para después poder pintárselo Y por la parte de atrás Pues ya Sigo la línea que he marcado Esto es muy fácil Este tipo de muñeca Es muy fácil de hacer Y queda Súper dulce Y súper bonito Es que no hace falta Hacer algo muy difícil Para que quede Para que quede bien Bueno Ya tengo los zapatos dibujados Después se los pintaremos ¿Vale? Ahora mismo No se los vamos a pintar No se los vamos a pintar No se los vamos a pintar